Yo soy licenciado en educación física y estamos dando clases para niños y adultos, enseñanza de natación. ¿En qué momento son las enseñanzas de natación? Bien, estamos de martes a viernes, en horario de 10 a 1. Normalmente estamos dividiendo ese horario en dos partes. De 10 a 11 están los mayores, que son un poco más avanzados en el tema de natación. Y de 11 a 12 están los niños. Estamos con una vacante posible de 12 a 1, si se aumenta el número de personas. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son que se diviertan principalmente los niños y los adultos también, que son de acá, del balneario. Y enseñar a nadar, los diferentes estilos, digamos. ¿Pueden venir de cero? Sí, claro, esa es la idea. La idea justamente es que vengan todas las personas que quieran aprender a nadar y ayudar en ese sentido. Y hasta el momento, ¿cómo viene la concurrencia? ¿Y de qué edades principalmente son los que más están asistiendo? Bien, adultos tenemos de varias edades. En ese mismo grupo concurren personas de 14, 15 años y se van hasta 50 y pico, eso no hay edad. Y los niños sí, andan entre 5, 6, 7 años por ahí. Y comentanos, para obtener más información, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Y cuál es el valor de la clase? Bien, se paga mensual, se puede pagar el mes o los dos meses, la temporada sería enero y febrero, porque comenzamos el 2 de enero. El formulario de inscripción que se puede levantar acá en la oficina de turismo, con los muchachos. Y eso hay que rellenarlo, hay que ir al médico para tener alta médica, y después se abona la cuota en la intendencia y se puede comenzar. Ahí está. Es una linda instancia, y principalmente para la gente que nos imaginamos, ¿la mayoría son de aquí, de Balneario y Porá, o también llega mucha gente de la ciudad propiamente? Sí, la mayoría son de acá, de Balneario, pero está abierta la invitación para todos los que quieran venir de la ciudad, de acá de Balneario. Aprovechamos la difusión que tenemos acá y invitarlos a todas que vengan. Sí, porque escapan un poco del calor de lo que es nuestro centro, y ya vienen aquí, a la piscina, un lugar también abierto, que es lindo también para desarrollar la instancia. Sí, sin dudas, aprovechar y disfrutar, esa es la principal meta, digamos.